No, a menos que ya tienes tu casa, tu familia acá. Es muy difícil, güey. No, eso, eso es exactamente lo que nos pasó a nosotros también. Me quedan más los primos que tengo acá por Salinas y luego mi tía que vive allí en Kerman. Pero aparte de eso, son más mis hermanos y hermanas y es todo. Eso es la familia. Los demás se quedaron allá por México y no se diga la línea de mi dad ni la conozco, güey. Mi dad, I don't know. Sí, exactamente. Mi papá ya sé que tiene un chingo de medio hermanos. Tiene como diez o once medio hermanos. Y de esos conozco tres y de los tres nunca... Ya después desde chico ya nunca me... Y sabes que esto... Los venimos mal... O sea... El enemigo está mirando por nosotros. El enemigo está mirando por su vez. El enemigo está mirando por su vez. Ahí te va la pinche Motherland, güey. El enemigo está mirando justo a nosotros. Ahí voy, ahí voy a apoyarte con la pinche Motherland. Pero tiene otra Motherland atrás. Oh, es un person que tiene atrás. ¡Nos han esponjado! ¡Reludado! Ande wey, ven y chingame. Ven y chingame. El enemigo está atacado. El enemigo está mirando. El enemigo está mirando justo a nosotros. El enemigo está mirando justo a nosotros. Que tanquesitos pesados wey. No es la idea. Los enemigos tenemos en sus sitios. listos de fuego. Los enemigos constanaronlavamenteいる. Claro que le Apostó. Ni echas de fuego. El enemigo está mirando hasta fuego. Al medio wey, ya quebramos todo el mundo aca No pero ustedes me apoyaron un chingon ahi wey, la neta No puedo pedir mas, no les puedo pedir mas Me voy a quebrar un, ahhh me lo ganaron Toma puto, ahhh tambien me lo ganaron wey, yo lo andaba quemando Este wey donde esta? Ya Este wey tiene que estar por el medio entonces wey Oh aca esta Mira donde estaba escondidito Ya te chingue el cañon wey Muerte Ya que Ya que Ya que Ya que Esta